Música Amigos de Youtube Yo soy Gabilito 158 y estamos en un nuevo video de Minecraft Y esta vez Tan 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 Por fin, otra vez se nací Delí como pueden ver Y es que el problema Como pueden ver la parecida son otra vez Y esto, esto Según no me había parecido porque Yo antes estaba por allá, no sé en qué isla Pero estaba recopiendo Todo ese lugar y no estaba esto Y luego que me vengo por aquí O sea, cuando O sea, que iba a grabar apenas y cuando luego me encuentro Con esto, quise grabarlo Porque esto no me parecía normal Y luego Todo esto ya se vuelve muy grado Y como pueden ver Porque miren esto O sea, que está flotando Está flotando, no me lo voy a creer Luego esto O sea, esto ya no va a tener ningún sentido para mí La verdad Esto ya no va a tener ningún sentido para mí O sea, si en este video me encuentro al link Voy a confirmar que el link es 100% real Todavía compro que el link sea 100% real Porque esto no es normal Esto no es normal Como pueden ver ya aparecieron muchas cosas aquí Esto, el pollo aquí en este, en el agua Aquí este, no sé cómo sea que se llame Pero del problema Dicen que aparece una cruz aquí en la montaña Lo cual se me hace muy grado Y voy a poner modo difícil Ya que el link dice que aparece en modo difícil Y hay una teoría que dicen que el link sale los viernes Si estoy jugando los, o sea O sea, estoy aquí el día viernes Para grabar este video Y bueno, pues espero que me lo vaya a pasar bien Porque si el link me aparece aquí En este video Y no es normal Pues yo no tengo ni la menor idea LOL Es que increíble que me aparezca eso Increíble que me aparezca eso O sea Es que esto, no sé Se me hace muy grado la verdad Porque Primero las cruces con Isaac Luego la L que encontré por aquí Y eso que Un pozo en el agua, ¿en serio? Y luego este árbol que está aquí Y demás Luego aquí por aquí Este lugar Aquí está un árbol salado O sea Ya, o sea Ya está todo Lo más grado 100% Porque, o sea La cruz La L La aldea Este, los caballos Que siempre salen al inicio del De De El mapa Y luego ahora me Me encuentro con esto Y no he jugado este mapa Dentro De un mes O sea Lo había dejado de un mes Y ya me aparece esto Se me hace que El link Aparece Como dentro de un mes Algo así Porque De aquí lo dejé Ya para la lluvia Por fin Pero sí Porque yo No estaba aquí Antes de un mes Si ya me apareció esto Si no me creen Pues yo no sé Pero esto siempre Es real Yo nada más digo Que es real esto Y miren este árbol Como está LOL Seguimos buscando Voy a hacer un corte Mientras encuentro Algo más raro Una cosa Que también No me había dado cuenta Y hasta ahorita Me di cuenta Es que Aquí como pueden ver Aparece esto Aquí podemos Entrar normal Pero como pueden ver Aquí está como que Alguien lo había O sea Picado con el pico Este O con el que sea O sea Es que luego ya Esto ya no puede ser Muy normal O sea Por favor Entren en la zip Del link Y pónganse En la 1.6 Por favor Y ustedes Confirmen Que esto sea real Porque O sea Esto O sea Esto Esto es real Esto es real Y ahora me preocupa Que me cuete Con el link Ahora estoy esperando Que me salga El link Para verlo En persona Porque Porque creí Que ya no iba a aparecer Estas cosas Porque Pues si no Así que Bueno pues Voy a tener que hacer La típica despedida Bueno pues Gente de YouTube Yo soy Yo soy Gabilito 158 Y espero que Que les haya gustado Este video Like Suscríbete Si te gustó Y comparte el video Y adiós Típica despedida Típica despedida Típica despedida